En una, cuatro por cuatro, con llantas para montaña, Jesús, Jacinto y Genaro. La Sierra Madre cruzaba con la droga bien repleta de polvo y de marihuana. Jesús le dice a Genaro, puedes estar sin cuidado. Aunque por estos caminos muchos compás han quedado, por amistades que tengo a mí me la han persinado. Tengo contactos arriba, que me han costado trabajo. Por eso estoy muy contento, yo soy el jefe aquí abajo. Por eso me ves pasear en esta cuatro por cuatro. Música Pronto dijo Jacinto, tenemos reten enfrente. Jesús le dice a Genaro, tienes que seguir de frente. Todos los que están ahí forman parte de mi gente. Agarra esa maleta que está bajo del asiento. Bájale un poco a tu vidrio y entregasela al sargento. Dile que eso es por el pago de este nuevo cargamento. Tengo contactos arriba, que me han costado trabajo. Por eso estoy muy contento, yo soy el jefe aquí abajo. Por eso me ves pasear en esta cuatro por cuatro.